Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Titular de Europa Press. Dos detenidos y un agente lesionado en una intervención policial en Lavapiés después de que ambos individuos tuvieran una actitud bastante hostil contra los agentes. Después de que ambos individuos tuvieran una actitud bastante hostil contra los agentes. Pocas veces se ve tan claro cuando un medio de comunicación miente con alevosía. ¿Y por qué en este caso todo el mundo sabe que lo que dice Europa Press es falso? Pues básicamente porque hay un vídeo que refuta completamente esa versión. Claro, hay un vídeo que hemos visto millones de personas y que muestra claramente a un policía golpeando varias veces a un joven en actitud pacífica, no bastante hostil, como decía Europa Press. Por cierto, un adverbio de cantidad muy preciso, bastante hostil. En realidad lo que estaba haciendo ahí Europa Press no es inventarse nada, sino difundir acríticamente la versión policial sobre esos hechos sin contrastarla, incluso cuando va en contra de las evidencias, tomando a la policía como una fuente periodística incuestionable, cosa que no es. Exactamente. En esto que acabamos de comentar residen las dos claves del análisis de hoy. Porque lo ocurrido el otro día en Lavapiés dice mucho sobre muchas cosas. Dice mucho sobre el racismo policial e institucional, sobre el abuso de poder, sobre el hostigamiento permanente en el que viven personas que en muchos casos llevan 10, 12, 15 años en España trabajando y no pueden salir de la espiral de la irregularidad administrativa porque el sistema está diseñado para eso, ¿no? Pero a nivel de análisis mediático, que es lo que nos ocupa aquí, dice al menos dos cosas muy importantes. La primera es el poder de la imagen. Si en esta ocasión, como decíamos, la falsa versión policial sobre los hechos no termina de funcionar y de circular, es porque existe un vídeo que la refuta. Pero miremos la otra cara de la moneda. Y es que si incluso existiendo un vídeo hay medios que son capaces de seguir defendiendo una versión policial que va en contra de lo que uno puede ver con sus propios ojos, como hizo Europa Press y otros ejemplos que vamos a ver enseguida, pues imaginad lo que pasa cuando no existe vídeo ni registro visual, ¿no? Y la segunda cosa que nos dice todo esto, sobre todo, es lo que comentaba Ina, el problema deontológico gravísimo que supone que haya medios de comunicación que simplemente difundan la versión policial sobre hechos de este tipo. De hecho, hay periodistas, entre comillas, que se dedican básicamente a esto, a difundir versiones policiales, como Francisco Javier Barroso de El País o Manuel Marlasca de La Sexta. Ya les dedicamos aquí una sección en la base a estas dos figuras que trabajan para la policía desde los medios de comunicación y que han sido premiados por el cuerpo en numerosísimas ocasiones. Bueno, después estos son los mismos que dicen que vigilan al poder. Vaya cara de cemento armado. Hay que decirlo claramente, la versión de la policía sobre una actuación cualquiera de la propia policía nunca, nunca, nunca puede ser tomada como fuente única de una información. Como mínimo hay que contrastarla, difundir solo las versiones policiales sobre las cosas es mala praxis periodística. Sí, pero sucede permanentemente. De hecho, paréntesis, cuando ocurren este tipo de abusos policiales con un claro sesgo racista, mucha gente recuerda, recordamos, como hemos hecho hoy, el caso de George Floyd, hombre negro asesinado por un policía blanco en mayo de 2020 en Minneapolis. Os recuerdo cuál fue también la versión policial que se difundió inicialmente a través de una nota de prensa. Un hombre muere por un incidente médico tras una interacción con la policía. Lo que todo el mundo vio con sus propios ojos. Un policía, Derek Chauvin, asesina a un hombre negro asfixiándolo durante 8 minutos y 46 segundos. Hoy cumple una condena de 22 años y medio por ello. Lo que dijo la policía de Minneapolis. Un hombre muere por un incidente médico tras una interacción con la policía. Este es el problema de difundir las versiones policiales como si fueran la verdad revelada. Afortunadamente, en ese caso, también había un vídeo que desmontó esas mentiras. Claro, y como estaba ese vídeo, Derek Chauvin acabó condenado a 22 años y medio por asesinato. Y como también hay un vídeo sobre lo de lavapiés, se ha anunciado una investigación de esa actuación policial. Una investigación interna por parte del Ministerio del Interior. Cosa que es bastante inaudita y que no tengo dudas de que jamás se habría producido de no existir registro visual de esa violencia policial. El vídeo pone las mentiras mucho más difíciles. Y por eso, el objetivo número uno de muchos medios de comunicación en estos mismos momentos está siendo intentar disolver la importancia de ese vídeo. ¿Cómo? Poniendo el foco en cosas que supuestamente pasaron también, pero que no se ven en las imágenes. O directamente diciendo que el vídeo está manipulado. Ana Terradillos entrevista en su programa a un portavoz de Jupol, Sindicato Policial. Dale al play, Xavi. Con Ivón Domínguez, que es portavoz de Jupol. Ivón, ¿qué tal? Buenos días. No sé si has podido hablar con los agentes implicados o con algún responsable de estos agentes. Sí, he hablado con los intervinientes y con el delegado de comisaría, sí. ¿Y qué te cuentan? Bueno, que fue una intervención complicada. Evidentemente, el vídeo está editado para no ver la intervención en su totalidad. ¿Pero cómo? Así que el vídeo está manipulado. El malvado sindicato de manteros de Madrid ha sido capaz de editar el vídeo para que parezca que un policía golpea varias veces injustificadamente a un hombre negro. Pero es todo una ilusión óptica, claro. En fin. Bueno, ¿a quién van a creer? A sus propios ojos. O a Ana Terradillos, mano a mano, con un portavoz policial. Aquí se trata, en fin, de negar lo que muestra el vídeo, ¿no? O, como decía, de meter en la ecuación toda una serie de supuestas acciones de las víctimas de la violencia policial, siguiendo, como no, la versión policial. Tengan a mano una palangana, por si acaso, que avisa nuestro traidor. Tele Madrid. El técnico herido en esa intervención, en esos hechos, es el agente que se encontraba en el suelo por un mordisco en la mano del hombre al que intentaba reducir. Colectivos sociales se han manifestado en Lavapiés. Sumar ha pedido explicaciones al ministro Marlaska y Podemos exige la admisión del ministro de Interior, por lo que considera brutalidad policial. Varios vecinos llaman al 091. Cuatro hombres se pelean en la plaza de Lavapiés. Estaba con una acción muy nerviosa, agresiva, no iba bien. Cuando llega la primera patrulla, agreden a los agentes. Y es cuando los policías tienen que utilizar la fuerza mínima e indispensable. Según los sindicatos, cuando el policía golpea con la defensa es porque su compañero grita de dolor. El detenido le está mordiendo la mano. Golpeándole en partes blandas para que deponga su actitud. La otra imagen polémica es esta. Un golpe en la clavícula. Una maniobra, defienden, que aparecen los manuales policiales. Llevamos años viendo cámaras GoPro personales para que se grabe la intervención como es. No sé, ¿sabe sé qué? Fueron detenidos por desobediencia, robo y tráfico de drogas. Uno de ellos llevaba tres bolsas de marihuana encima. El otro causó daños en el vehículo policial. Decenas de personas se manifestaron en Lavapiés contra lo que consideran racismo policial. El Ayuntamiento de Madrid defiende la actuación de los agentes. Confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es total. Más Madrid pide explicaciones a Marlaska. Para que estas agresiones desaparezcan de las calles de Madrid. Podemos va más lejos. Pedirle al presidente del gobierno que cese inmediatamente al ministro de Interior. En comisaría, un taxista denunció ayer a los dos detenidos. Tras ver el vídeo, lo reconoció como las personas que le habían robado el teléfono móvil. Bueno, pues ya lo habéis oído. En realidad lo que pasó no es lo que habéis visto en el vídeo. Es que esos dos chavales se peleaban entre ellos al mismo tiempo que pegaban a los policías y rompían coches patrulla. Todo ello a la vez que vendían marihuana. Muchas bolsas de marihuana. Pero con una mano. Porque con la otra estaban robando teléfonos móviles. Muchos teléfonos móviles. Y eso que no nos han hablado todavía de la bolsa de extramonio cortado con fentanilo que tenían también. Ni del tatuaje de Bin Laden ni el tatuaje de Goraeta que tenían ambos en el muslo derecho. En fin. Yo diría que se les ha ido un poquito de la mano a TeleMadrid. Intentando sacar del foco el vídeo y criminalizar como sea a esos chavales. Esto lo escribe un guionista de ficción. Le dicen que le baje, que le dé una vuelta y lo rebaje un poquito porque ha metido demasiadas cosas. Bueno, el caso es que no solo es lo que hemos visto. Hoy hay muchos medios de comunicación, en particular de la derecha mediática, machacando y machacando con la versión policial para intentar cambiar la forma en la que la sociedad ha visto estos hechos. El español. El vídeo viral de la detención de dos jóvenes senegaleses en Lavapiés. La policía intentó separarles cuando peleaban. Fuentes policiales explican que el suceso tuvo lugar a las 8 horas del viernes en la calle Valencia ubicada en Lavapiés. Fuentes de la Policía Nacional explican al español que este suceso tuvo lugar hacia las 8 horas en un supermercado de la calle Valencia, ubicado cerca de donde se grabó el vídeo. Estas fuentes indican que se estaba produciendo una pelea entre cuatro individuos que se increpaban entre sí. Dos de ellos con una actitud muy hostil que además increparon al vigilante de seguridad del citado establecimiento. A su llegada, los agentes de Policía Nacional separaron a los hombres implicados, pero dos de ellos trataron de agredirse, por lo que los agentes de la Policía Nacional tuvieron que reducirles, puesto que no hacían caso a las indicaciones que se les daban, por lo que la Policía tuvo que solicitar apoyo. Bueno, el español remata su pieza con la frase «En Lavapiés se vende droga por todas partes». Bueno, y en el español igual también. De todo lo que acaba de leer Levín, lo más importante y con lo que debería quedarse un lector crítico son solo dos palabras, fuentes policiales. El debate. Vídeo viral. La izquierda señala a la Policía en una intervención en Lavapiés que se debió a la actitud violenta y hostil de los detenidos. La izquierda madrileña ha viralizado el vídeo de una intervención policial en Lavapiés en la que los agentes emplean la fuerza para controlar a dos detenidos. Las críticas hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han propagado en redes sociales, mientras que el Ministerio del Interior ha explicado que la policía actuó de ese modo debido a la actitud violenta y hostil que mantuvieron los detenidos durante una intervención tras una reyerta por drogas. Así lo han trasladado fuentes del departamento que dirige Fernando Grande Marlasca a EFE, que han explicado que las patrullas fueron requeridas por una reyerta por droga entre cuatro personas en el madrileño barrio de Lavapiés. Cuando llegaron los agentes, señalan esas mismas fuentes, trataron de separar a los implicados y mientras que dos de ellos respondieron a los requerimientos policiales, fueron los otros dos los que mostraron esa actitud violenta que ha dado lugar a las imágenes que se han viralizado en las redes sociales. Finalmente, dice el debate, los agentes lograron detener a estas personas por tráfico de drogas y se incautaron algunas sustancias estupefacientes en una operación que se saldó, atención, con un agente contusionado y un coche policial inutilizado. La operación se saldó con un agente contusionado, no sé, Rick. Lo que todas hemos visto aquí son varios golpes de un agente a uno de los detenidos. Ese joven no resultó contusionado, según esta pieza del debate que reproduce la versión policial, se ve que no. Eso resultó contusionado, según parece, un agente, aunque eso no lo hayamos visto, pero nos lo tenemos que creer. En otras palabras, lo que hemos visto no sucedió y lo que no hemos visto, pues sí sucedió. Lo dice la policía, Telecinco, Telemadrid y el debate. Y si lo dice la policía, Telecinco, Telemadrid y el debate, pues será verdad, ¿no? No lo hemos visto, pero es que además tenemos memoria. Recordemos, solo por citar un único caso, que en este país se le retiró el acta a un diputado del Congreso, Alberto Rodríguez, porque un policía dijo que siete años antes, en 2014, Alberto Rodríguez le había pegado una patada en una manifestación y todo a pesar de no existir ninguna prueba de ello, ni vídeo, ni nada, y sí muchas pruebas en el sentido contrario. Entonces, claro, si pueden hacer eso con un diputado del Congreso, pues imaginad que no pueden hacer con un mantero, ¿no? Bueno. Estas mismas fuentes policiales están hoy por doquier en muchos otros medios de comunicación, periódicos, radios, televisiones. No os voy a leer más ejemplos que son todos iguales para no aburriros, pero sí quiero que escuchemos para acabar un corte más de la televisión que reúne muchos de los elementos discursivos del racismo mediático. Antonio Naranjo de El Debate en Telecinco. Acercaos de nuevo la palangana. Dale al play, Xavi. Es que a los malos hay que tratarles a porrazos a veces. ¿Qué ha hecho mal esto? Sí, por principio. Desde luego que se han hecho esto. Yo les supongo que lo han hecho porque no les quedaba más remedio. Y estoy convencido de que si tú y yo vamos por la calle andando tranquilamente, estos policías no lo van a pegar. Entonces, como mínimo, dejémosle el margen a la duda. Yo creo, yo creo. Te digo más, te digo más. Ya está bien de que estemos vendiendo constantemente el mensaje de que la policía, la Guardia Civil, los militares tienen que ser mansos. Porque al final, ¿sabéis lo que pasa? Que un montón de gente, no sé si será el caso, que delinque se les sube a la parra. Y al final, los que quedamos inseguros... Pero de mansos al ojo por ojo. A mí me da muchísima pena. A mí me da muchísima pena. Ya os avisé de que tuvierais la palangana a mano. ¿Por dónde empezar, verdad? Con este corte, que lo tiene todo. A los malos hay que tratarlos a porrazos, dice el tipo. Sin entrar a comentar la ridiculez que supone hablar de los buenos y los malos, obviando el peso de la estructura social, que es lo que siempre hace la derecha, pues se ve que este señor tiene clarísimo que son malos porque son negros, imagino. Claro, porque si no... Presupone que los negros son delincuentes todos y que la policía siempre lo hace todo bien. Vigilar al poder, lo llaman, efectivamente. Si tú y yo vamos por la calle tranquilamente, a nosotros no nos van a pegar esos policías, claro. Tú eres un señor o blanco, Antonio. Eso es precisamente lo que se está hablando aquí. Pocos porrazos pega la policía para la cantidad de chusma que hay suelta, dice, mientras aparecen en pantalla imágenes de jóvenes negros asociando así el término chusma con la población negra. Lo dice, además, en uno de los países con menores índices de criminalidad del mundo. Eso es fascismo puro y duro. Si no, al final, los que quedamos inseguros somos los ciudadanos, dice por último, como si esos jóvenes no fueran ciudadanos como él. Y es que esa es la clave, que no los considera ciudadanos porque es un racista. Un racista y un mentiroso. Porque ya que hablábamos de las misteriosas agresiones que uno se tiene que creer en lugar de las que ve con sus propios ojos, hay que recordar que este señor al que acabamos de escuchar, Antonio Naranjo, fue condenado por el Tribunal Supremo por inventarse una agresión contra él que nunca había existido. Así que aquí, por lo pronto, el único delincuente es él. Y, en fin, como para creerse nada de lo que diga este señor. Estos mentirosos, Antonio Naranjo o Eduardo Inda, que se inventan falsas agresiones, son los que después hablan de las supuestas denuncias falsas por violencia machista. ¡Qué asco! Y mañana este tipejo seguirá allí sentado como si nada. Racismo en la policía y racismo en los medios de comunicación. Y decenas de periodistas que se prestan a firmar esa basura. Eso sí que son los malos. Gracias, mano.